En este momento estamos delante de tu presencia reconociendo tu soberanía, tu majestad, tu imperio y reconociendo tu amor y tu misericordia y por eso Señor, amamos a ti como hijos de este pueblo por tu misericordia a favor de nuestra ciudad de nuestros ciudadanos, de nuestras personas representamos de una manera especialmente las autoridades que tienen responsabilidad ante la sociedad te pedimos que tu Espíritu Santo le llenes de gracia le des sabiduría para que puedan ser orientados de la mejor manera para que hagan las cosas con verdad y dignidad y justicia y para que todas las cosas nos ayuden para bien sabemos que cuando está la verdad Señor todas las cosas salen conforme a tu voluntad que tú eres la vida, la verdad y el camino por tanto fuera de ti no hay nada por eso te pedimos Señor que tú tomes control de la mente y el corazón de las cabezas que están delante en este proyecto en este propósito y de cada persona Señor representante del grupo social de barriades y de sociedades oh Señor para que tú nos dé una mente y un corazón puro sin argucia sino que verdaderamente todos queramos hacer las cosas como para agradarte a ti por tanto te pedimos que en ese tenor que nos dé esa capacidad y esa sinceridad para que todas las cosas nos ayuden para bien gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús ¡Amen! ¡Amén! ¡Amén! Gracias, señor.